esta que veis aquí es la fin sub una tabla de padel surf rígida de 320 centímetros de lora 90 de manga muy ancho muy estable 15 de alto 20 kilos de peso y soporta hasta 120 está propulsada por hélice gracias a este sistema que os recordará al stick del gimnasio gracias a este movimiento vamos a mover la hélice que viene debajo y la vamos a poder dirigir con las palancas nosotros de pie enganchados al manillar súper divertido gracias a la pala del timón un producto muy interesante para los clubes náuticos lo primero que vamos a hacer es colocar el mástil sobre el cual nos vamos a agarrar la parte vertical el manillar ya que viene desmontado para evitar que el transporte sufra algún desperfecto para ello simplemente vamos a introducir el mástil en el orificio y colocaremos estos tres anclajes monta esta pedalera con terminación de hélice que vamos a poder accionar o mover con nuestros pies apoyados aquí arriba para colocar la pedalera introducimos esta parte en el soporte de tal manera que ahora ya podamos ingresar al agua sin que la hélice sufra ningún desperfecto porque toque en el suelo una vez ya estemos en el agua con profundidad suficiente introducimos el mecanismo hasta que notéis que hace clac y que esta palanca engancha el perno de manera que lo tiene bloqueado y ya se pueda usar sin problema cuando volvamos de regreso a la orilla para evitar encallar haremos lo siguiente soltaremos los bloqueos tiraremos hacia atrás de esta pieza nos tenemos que asegurar de que la hélice no esté así sino que esté en esta posición para que sobresalga y podremos dejarla así de esta manera ya podemos encallar tranquilamente sin que dañemos la hélice para llevar la pala del timón al agua tiramos de la cuerda hasta que logramos ponerla en esa posición y presionamos el mordedor para que la mantenga fija cuando queramos librarla simplemente tiramos y dejamos que vuelva a su sitio para mover la palanca del timón girando hacia un lado u otro lo vamos a hacer con estas dos palanquitas negras que veis pulsando la derecha si queremos ir hacia la derecha y la izquierda si queremos ir hacia esa dirección la tabla está fabricada en polietileno el mismo material con el que se construyen los kayaks por lo tanto es muy resistente y va a ser duradera en el tiempo la superficie está como veis realizada con goma eva antideslizante al tacto muy cómoda para los pies la propia pedalera las agarraderas en la parte de la prueba y de la popa sistema para elevar la pala del timón y el número de serie en la matrícula que vemos ahí tapada el mástil de aluminio el cabezal también de polietileno por lo tanto es una tabla que nos va a durar mucho tiempo y y y y y y y y y bueno amigos espero que os haya gustado esta fantástica tabla de padel surf propulsada con un sistema novedoso de steep y con terminación de hélice manillar vamos a poder ir de pie de forma muy divertida realizando excursiones por el agua además es un producto ideal también para los clubes náuticos porque lo van a poder alquilar súper bien y le van a sacar un gran rendimiento si te ha gustado suscríbete dale a la campanita y recuerda los vídeos son gratuitos con ello nos vas a motivar a seguir haciendo muchos más visita nuestra página web y recuerda suscríbete y te dejamos otro vídeo